En estos cuatro años la problemática ha ido creciendo, se ha ido modificando y lamentablemente los problemas de consumo, la salud mental hoy quizás son una parte mucho más voluminosa en la agenda pública de la salud. Realmente la puesta en función de esta red y del protocolo de trabajo de problemática de consumo y salud mental va a ser un gran desafío y nosotros queremos que en cada organización, en cada lugar del territorio de la ciudad donde nuestra política pública tenga los mismos alcances interpretando las distintas realidades que tiene cada lugar. Porque los problemas son diferentes, porque cada persona es individual y porque a veces requieren una mirada que tiene que ver con el diagnóstico del territorio que hace quien conoce el territorio, quien lo milite y quien acompaña. Así que conectando, integrando y humanizando, nuestra resistencia tiene que ver con estar al lado de la gente, nosotros no vamos a dejar sola a la gente, así que muchas gracias, que tengamos buena mano.